Bueno, estoy muerto Oye, ¿por qué no viene el wey, tío? La Camille súper tarde también, o sea Otra vez, R, tío, qué vergüenza Qué vergüenza, tío A mí me daría vergüenza jugar así, tío Además, en el PBE, tío, sin jugarte nada Buenas tardes, cabrothers ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si, estoy con la partida, vamos a jugar con Veigar En la midlane Vamos a jugar, bueno, pues Con los objetos nuevos, chicos, estamos en el PBE Estamos probando los cambios de temporada Y hay varios ítems que para Bueno, pues para el pequeño Jordel son bastante Interesantes, vamos a hacernos este, el Caster's Companion Y luego Luego nos haremos este de aquí, ¿vale? El Storm Surge Ya os digo que son objetos que le van a dar bastante daño al campeón El Storm Surge, además, es un objeto muy interesante Porque lo que hace es que cuando le bajas un 35% del daño ¿Vale? Te damos Speed y a los 2 segundos explota Y hace daño al campeón enemigo 131 de daño extra Y además, si lo matas, ¿vale? Antes del golpe Es decir, si haces el bursteo Y lo matas antes de que ocurra este golpe Va a haber una explosión Que va a hacer daño a todos los enemigos alrededor Que eso para un Veigar, pues es brutal Y encima te va a dar oro Ya os digo que Hay ítems bastante interesantes Ya os digo que A ver, el matchup, pues no es bueno Quería darle al Al pescaete El matchup es complicado, ¿vale? Contra un Fid Ya sabéis un poquito esto, pues Lo que ocurre ¿Vale? Está bien Y... pero bueno Nosotros vamos a hacer nuestra partida Vamos a intentar Esa taladás Vamos a intentar, pues bueno Escalar, que es lo que queremos ¿Vale? Muy bien Ir consiguiendo AP, pues Al máximo O sea, todo lo que se pueda, chicos ¿Vale? ¿Está bien? Venga Quería ver si le podía dar a él Pero sin más Uy, madre Venga Ese lo va a perder Y este probablemente Pues también lo pierda Digo yo, ¿no? ¿No se ha comido el torretazo? Qué suerte, tú Qué suerte Bueno, sin más Vengamos aquí Vale, no Está ahí Venga Quiero darle a él También con el puntito de ping Que tengo 200 de ping Bueno Pero bueno Nosotros vamos palmeando Con la Q tranquilamente Ya sabes, chicos Si os gusta esta clase de contenido Os gusta que Bueno Los nuevos cambios Y demás Os recomiendo que bajéis Y que os suscribáis Y de hecho Yo creo que es el mejor momento Nice Eso Es el mejor momento Para Para que pulséis la campanita Porque Oye Al final Así Os voy a avisar Cada vez que haya Un nuevo vídeo Y tal Os avisa YouTube Y al final Tengo que Bueno Traje una partida Con Con Hwei Con Ahí está Eso es Una partida Con Hwei Otra partida Con Swain Con Malzahar Y al final Es que es eso Es que Tengo que traerte Un montón De campeones Con sus nuevas builds Y tal Porque quiero probar Un montón De cosas Estoy yendo Probablemente se enfade Por eso Pero bueno Yo me llevo el blue Ella ya tiene un blue Con lo cual Está bien Uy no le he dado Realmente yo estaba yendo Para atrás Por si le daba Por flashear Pero Vale Ok Tiene la La E La recuperará En breves Vale Muy bien Mátalo Wow Tiene la Buena Nice Señor Ya está Ya no se va a enfadar Ya Ya tiene la kill Está bien Nos llevamos un blue Muy importante Chicos Matamos el cartusito Se fide a nuestra Lilia Me fideo yo Somos dos campeones De mucho escalado Y al final Sacar kills en early Tiene un valor tremendo Vale Y al más Así tenemos antes Los objetos y tal Eso es Vale Cuidado con este tío Oh Que bien ha tirado Ahí la W Estoy muerto Uff Acabamos de hacer magia Chicos Sobreviviendo a eso Acabamos de hacer magia Uff Venga Nos pillamos en los chapters Y En cuanto tal Vamos para medio Muy bien La botlane Bueno Pues Bueno está bien Se ha muerto nuestra zona Van contra una serie Si van a braillear Bueno Al final ya sabéis que en el PVE Suele haber cosas rarillas Pero bueno Madre de Dios Vale Tengamos el SS Está arriba Está arriba Es web de canon Yo esto no lo puedo pusear rápido Aunque quiera Yo ahí no puedo hacer nada más Vale Eso es Bueno Puede que pierda algo Vamos a intentar zonearle Venga Joder También te digo Que asco de campeón Que puedo hacer eso No pierde nada Tío Vale Y le damos Con el fast attack Me baja cart Morde ahora Lo he visto Lo he visto O baja O se está haciendo Eso Este no tiene maná Vale Este no tiene maná O sea No puedo hacerme nada Vale Buena No tiene maná Venga ¿Lo puedes matar? Sí ¿Se muere? Está muerto Está muerto No se muere por el Ah vale Sí Está bien Y encima es ejecución Yo aquí pillo una placa Está muy bien Perfecto Chicos Es worth it Es muy worth it Lo único es que Bueno aquí esto Sí hay Pero bueno O sea Son dos kills Arriba Perfecto Abajo El Way Vamos a ir nosotros Puseando Lo que podamos Fijaos Vale Tenemos ya 136 de AP Bastante rico La siguiente placa No vamos a gridear A por ella Vamos a ir directamente A por el alternador Hextech Este objeto Este objeto es muy interesante Chicos Porque tiene una pasiva Vamos a Cuida con este Tío Vamos para allá ¿No? O sea No va a querer Tío No se puede luchar O sea Yo tenía teleport Podría haber ido Pero Vale ¿Y ahora qué? No puedo hacer más O sea Está bien Al menos se escapa Bueno O sea Camille se mueve ahora ¿Sabes? En plan Ole Ole ella ¿Por qué me puse a Vale Se ha muerto Se ha quedado Wey solo abajo Y es como Tío Ahí Buena Buen damage Vale ¿Cómo vamos El resto de líneas? Bueno La botlane Va muy mal O sea Va 2-1 El wey Pero es que va Veintipico niños abajo O sea Es un escándalo Para ir contra doble melee O sea No sé Eso es Hay que tener cuidado Porque este tío Realmente Aunque tenga esta vida En cualquier momento Te puede intentar Consotear Vale No sé qué ha hecho Pero Me sirve Ha liado un poquito Vamos a por la placa Venga Y yo creo que vamos a lidiar A por otra más Porque tengo un poquito De daño extra De true damage De De los bichillos estos Me va a dar Para dar Para llevarme la placa Yo creo que Venga Ni tan mal Vale Matan al Cartusian Wine Perfecto Vale El problema Lo tenemos abajo Por lo que veo Bueno bueno Vamos a baquearnos Como huele esta skin Tío Vamos a pillarnos esto Y vamos a pillarnos A bien botas Uy Se me han cambiado Las botas de posición Y ahora vamos a ir A por el storm rage Storm surge Perdón Se llama No sé cómo se llama En español No sé qué De la tormenta Pero no sé exactamente Cómo La simana Vale Fuera Este tipo está Efectivamente Bien Menos mal ha fallado La R Lo mata Ha gastado todo Está bien chicos Está bien Está buena kill Pero bueno No es tampoco El fin del mundo Eso es Nosotros seguimos Stackeando OP Vale Y fijaros La torre de medio Que está muy tocada Sin Nashor Ni nada Bastante bien Vamos a poner aquí El pinky Limpiamos esto Guarta king Y la shibana Oh 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 Mira la vida Que tienes Tío eh O sea Nos hemos quedado Los dos a uno De vida Hasta la eh Vale Vamos a asegurarnos Un poquitín Muy bien Venga Está bien chicos Maravilloso Venga Ok Uh Venga Perfecto Fijaos Que ya estoy En 260 De la play Minuto 11 Y con esto Es que encima Nos da penetración Mágica O sea Vale Muy bien Anti de Briar Y esto Al final Queréis que no Te da mucho push Eh Vale Alejate de mi Joder Joder Justo se ha acabado La R de Mordekaiser Y se ha quedado Miel En el otro lado Que pena Si lo llevo a stunear Igual hago esta magia Pero bueno La Camille Tío Además O sea No sé por qué Tiene tan poca vida Pero bueno Está bien Tenemos esto Y esto Y lo malo es que aquí en medio Pues sí Me van a hacer bastante pupa Pero bueno Vale En medio Me van a reventar la torre Chicos Voy a perder mucho farm También A ver Le saco mucho O sea Voy 2-1-3 26 millones arriba Un nivel O sea que Ni tan mal Realmente Lo más que arriba También tenemos boquete O sea Arriba sí que tenemos Un boquetón grande Pero bueno Le he hecho tanto daño Tío Que lo he matado Vale Este por aquí Este por aquí Y esto igual Es jugármela mucho ¿No? Pero como invoco Los bichines Igual se puede ¿Eh? ¿Creéis que puedo tirarla? Antes de minuto 14 Es que va a venir también el Fizz Sí Vale, bien Vale, por Dios Están pegando por ahí abajo ¿Eh? Pero Yo creo que no hago falta Fijaos ya el daño Que tengo Chicos Vale Vamos a esperar a que termine esto Muy bien Tenía que esperar a que terminase El exhaust Y a partir de ahí Ya puedes entrar Guarda ahí Tienes que tener cuidado Con el amigo Bien Ahí Ahí Qué pena Si llega a salir la Q Lo mato Pero bueno Era forzar mucho Está bien R de cartus Vale Está bien Seguimos 40 niños arriba Que no es poco Nuestro wey está fideado Nuestro lía también El problema es que La mayoría de nuestro daño Es mágico Porque lo único que tiene daño físico Es la camilia Muy por detrás Pero bueno O sea Tampoco Está mal O sea Vamos bastante bien Con la academia Que empiecen hasta que AMR Va a ser un suplicio Eso sí que tenemos que Tenerlo en cuenta Vale Cuidado O sea Que tenemos mucha visión Y tal Pero Más que nada Lo digo para que estén atentos Probablemente está de aquí Ok Esto lo puseamos Meterme ahí Es un suicidio No lo voy a hacer Vale Vale Fitbot Vamos a pusear La siguiente oleada Creo que han zafado ¿No? Sí Venga Perfecto Pues yo aquí Chicos Tengo que pusear Fijaos como tiro torres ¿Eh? Con Con esto Madre mía No no O sea A ver Este tío Se nos va a morir aquí Pero Ha aguantado Lo que ha podido Y De hecho Tira la tier 2 O sea Es muy Está muy bien A partir de aquí Te mueres Lógicamente Que gane todo el tiempo Que pueda Porque estamos yendo Ahí me comió el muro Muy gordete ¿A mí? Venga Perfecto Y el fit parece ser Que se ha pirado Muy bien Vale Ahí está Se murió Tiramos torre Tengo a cartus arriba Eso sí que es cierto Pero bueno Tengo ya el storm surge Aquí empieza lo divertido De verdad Vamos a hacer storm surge Y rabadón ¿Vale? ¿Os parece bien? Esto Y rabadón Fijaos Tengo ya 470 de AP A minuto 17 Y lo importante No es eso Lo importante Es la pasiva De este objeto Si le hago el 35% de daño A un campeón enemigo Con un combo ¿Vale? Te llego a pillar Amigo Está bien Eh Hacemos 400 de daño A esa persona Pero es que si se muere Antes de que explote Le hago 400 de daño En área A todo el equipo enemigo O sea No tiene ningún tipo de sentido No A todo el equipo enemigo A los enemigos Que estén cerca ¿Vale? ¿Vale? Buen Bursteo La verdad Está bien Estaba usando un bug Para tener la R Cada nada Uf La R se la queda Al otro lado Está bien El tío es malísimo Da igual que abuse un bug Para tener la R Cada nada O sea Le vamos a ganar igual Y eso va a ser Eso más triste ¿Sabéis? Fijaos la midlane Como está Por cierto Fijaos la midlane Como está Chicos Muy bien Venga Esto por aquí Yo sigo farmeando AP Tendrían que dejarme esto O sea Aquí no hace nada Este tío Me dejame la sideline ¿Sabéis? Como reviento todo Chaval Ok Fit está arriba Con lo cual Este dragón Debería ser gratis Para nosotros Te llego a dar Ahí Lo he tenido que reventar ¿Vale? Me muero Vale Le he dejado el stun Se ha ido Nada Qué pena Pero igualmente Ahí he reventado He reventado A la A la A la A la Bryar Y encima Deleteado al Kartus El kartus Se ha ido Con un toquecito Y lo ha matado El storm surge Porque se ha muerto Fuera de pantalla Lo habéis visto O sea Los 420 daño Que hace A los 2 segundos Después de hacer El 35% De la vida Del enemigo Lo ha matado Es lo que le ha matado Es muy bruto Chicos Esto no voy a poder hacer Todavía Va a ir a por sola Lógicamente Vale Muy bien Muy buena Sí señor Muy bien jugado Vamos a por este tío Vale, bien Vamos a farmear Oh tío Uno de vida Están abusando Todos de un bug Para tener la R Cada menos tiempo Eso me parece Tristísimo Porque yo sé Que Sona No lo está usando Yo tampoco Y creo que El tío este Tampoco Y no sé Si alguien de mi equipo Lo está usando Pero diría que no Pero si está El morde El feed Y la bryar Habéis visto La bryar Como cada 2x3 Está tirando la R Tengo 800 de AP Stop cheating Loser Le está diciendo En plan Es que son unos perdedores Tío O sea Están perdiendo Usando de un bug Que está rotísimo Es tristísimo Es muy 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 triste Chicos Muy bien La zona está rotísima Contra el Carthus Chicos Le mitigo Un montón de daño Estoy diciendo Les estoy diciendo Que van a perder Sin que nosotros Utilicemos el bug ¿Sabéis? Dios Lo habéis visto ¿Eh? Poca Poca broma ¿Eh? Ese damage Es que tengo Tengo una barbaridad De daño Vale Cuidadito Ahora sí Cuidado Vale Cuidadito Con eso Tengo que irme Antes de que me entre La R de Carthus Tengo que irme La R de Carthus Venga Tengo que correr Chicos ¿Te mueres? Rarete Necesito el Zonias ¿Eh? Para parar eso O el Banshee El Banshee Ok Es R de Pid para pusear ¿Sabéis? O sea Es que O sea Y hay que ser triste Tío Y aún así Perdiendo la partida O sea Estamos ganando A unos A unos Vamos a decir Scripters No son scripts Pero Pero son cheaters O sea Están utilizando exploits Aprovechando Eso de un bug Del PBE Y aún así Están perdiendo O sea Es muy triste Vale Tengo que ir A limpiar Lo que pasa es que Vale Bien Ya os digo Y hay que ser muy triste Chicos O sea Uno por otro No hay blue Bien Grandes Llega Si van a No tiene ulti Pero le queda muy poquito Voy a pusear Chicos Si van a ahí Matará a alguien Probablemente Porque de una E Mata a alguien Ahí está Pero bueno Venga Está bien O sea Supongo que lo pondré En el título Reventando scripts No es un script Lo voy a dejar claro Pero Pero bueno Es un bug O sea Esto es casi peor aún Porque la gente Es que tiene El este a cada nada Vale Fijaos Que lo tiene cada tampo Lo estoy utilizando Para limpiar oleadas O sea Es que es ridículo Chicos Venga Está bien Podríamos ir a por eso Pero es que está Darío en la otra punta Del mapa Chicos Vamos a por ello ¿No? Me saca el flash Lo que pasa es que En la siguiente jugada Pues No tendré flash Y él literalmente En la siguiente jugada Volve a tener R Porque tiene nada Vale Buena Ok Vamos a hacernos esto ¿Eh? Chicos Venga Vale Buenísima Muy buena Y ya tengo el Zhonya Prácticamente en base Bueno O sea El Banshee Perdón ¿Podemos ir Nashor? Vale Va a venir Morde ¿Eh? Lo malo Va a venir Morde Tienen que venir Nuestros aliados ¿Eh? Bueno Estoy muerto Oye ¿Por qué no viene el wey? Tío La Camille Super tarde También O sea Otra vez R Tío Qué vergüenza Qué vergüenza Tío A mí me daría vergüenza Jugar así Tío Además En el PBE Tío Sin jugarte Nada Buena Hay que parar esto Bueno Estoy saliendo A ver Es inhibidor por inhibidor Al final No deberían terminar Qué buena Vale Buenísima chicos Y ahora nos morimos Qué locura Tío Habéis visto la R de Morde Que ha tirado tres R's En un minuto Y la La Braille también Lo tira cada nada Vale Ya tenemos esto Con esto ya podemos jugar mejor Y me voy a hacer Zonias También para tener incluso un poquito más de supervivencia Y poder tirarme R O sea Pero voy a tirarme Zonias Cuando me caiga una de las R's Entre el Bansy Y el Zonians A ver si con eso podemos sobrevivir Tengo 1.060 de AP Está muy bien Chicos Está muy muy bien Se ha tirado Ghost ¿Por qué? Bueno Larete Necesitamos agruparnos Chicos Qué hace tío Que le deje morir Está bien Tío O sea Si el tío se suicida Ya está ¿Sabes? No hay más No hago daño tío O sea El tío va a tirar un montón de MR Buenísima Podemos terminar Yo creo que podemos terminar Chicos Solo queda el Fid El Fid acaba de gastar el R Perfecto Podemos acabar Si lo jugamos bien Tengo Bansy Yo además Vale R al aire Importante Venga Acabamos He perdido mucha vida Se está llevando la oleada El tío Buena Fijaos el daño Oh Y lo he matado Con el Stor Surge Ya está Chicos Ya está A ver Los itens están rotísimos Pero tío Es que encima Ganar estos pavos Uh Si señor GG Entonces Car Si señor Si señor Ensuite Ahora V Fu Tu 당